Las aftas, también llamadas úlceras aptosas, son pequeñas lesiones superficiales que aparecen en los tejidos blandos de la boca o en la base de las encías. A diferencia del herpes labial, las aftas no aparecen en la superficie de los labios y no son contagiosas. El síntoma principal es una llaga dolorosa en la boca que dificulta el habla y la ingesta de alimentos. La mayoría de las veces desaparecen por sí solas al cabo de una o dos semanas. Las causas más comunes de la aparición de las aftas es la mala alimentación, alimentación inadecuada, mala limpieza bucal, bañarse y exponerse al sol como calor subido y sistema inmunitario debilitado. Evitar alimentos condimentados o irritantes y alimentos de lata o de origen de animal podrán evitar que aparezcan mucho más rápido. Ahora te presentaré los mejores tratamientos naturales para combatir las aftas. El primer remedio tenemos té de hojas de apio, utilizar 100 gramos por litro de agua, tomar 3 tazas al día. Tratamiento número 2. Rábano blanco. Tomar el jugo diluido con agua, tomar un vaso dos veces al día. La efectividad de estos dos tratamientos es de un 95% y suelen desaparecer máximo en 3 días. Tratamiento número 3. Prepara una jarra de agua de limón, vierte medio limón sin azúcar y beber durante dos días. La efectividad de este tratamiento es de un 91%. Y como tratamiento extra tenemos algodón esterilizado. Aplicar algodón en la parte infectada durante 3 días. La efectividad de este tratamiento llega hasta un 85%. Como dato adicional, muchas de las personas suelen utilizarse hielo en la zona infectada, lo que hace que pueda empeorar la situación debido a que el hielo puede estar contaminado con otras sustancias o desconocer la procedencia de las aftas, ya que muchas de las veces es por sistema inmunitario debilitado, por lo que el hielo no será recomendable en esta ocasión. Y recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia, házmela saber en la caja de los comentarios. Y nos vemos hasta la próxima.